¡Suscríbete al canal! ¡Esto es DMZ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, es enemigo, es enemigo, es enemigo ahí Oh, es un enemigo, oh, es un enemigo, oh, es en mí Ok, voy y vuelvo, ¿ok? Yeah, yeah, yeah Contra uno, atención, un pelotón enemigo ha llevado muchas de nuestras casas Estamos afeando su ubicación Yo, if you want, we can try and pray for help and then you can run up and we can send you an invite Do you think we should try that? He's camping Let me see if I can pray for help and then I'll send you an invite Oh, he's fighting Oh, shit, anything you can see with me We all know Oh, shit, so many Sometimes the bomb might explode without any warning Do I snipe in a robot? Yeah Oh, my gosh Oh, bro Shit, shit, shit Oh, fuck Yeah, he's seen me And he's Eso significa que un hombre al que puedes encomendar tu niño después que mueres es un verdadero hombre Entonces, Adioros quiere que nosotros seamos esos hombres Oh, fuck Oh, fuck See you, motherfucker There you go See you, motherfucker Okay, only two Only two Two v one Okay If you need help, hang up and then down your operation Yeah, they might have had a team of four Or more I think they were They went all the way through That looks like they came from now Okay There you go, cypro Oh, you're not leaving a wall Hope it's on you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Easy, bro! ¡Easy! ¡Yay! ¡Cheese! ¡Easy, bro! Acajé, baja, baja, baja. Ya la semana 스ca fiscaya ya mañana, bastarr a su tiempo. ¡Easy! ¡Por qué está la escasa espectacular! ¡Que me caught el escaseo! ¡ people! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!